Pues aquí vamos, amigos, de nuevo. Un día más en el kayak. Un día hermoso, pero la pregunta es si van a picar. Hoy no hay olas, así que está un día mejor para navegar. Por ahí está el Skyway, amigos. Esperemos a ver qué nos prepara para acá atrás. Pues aquí estamos, una vez más, frente a la matica. Estamos como en unos 100 metros de la orilla y primer tiro. Ahí, ahí hay algo, amigos. Una trucha. Ahí está. Ahí está, amigos, la primera. La primera, amigos. Ahí está, amigos. Todo con el señuelo, igual. Pues vamos a soltarla, amigos. Recuerden que no nos podemos quedar con ella. Súper, amigos, súper. Ahí hay una, amigos. Aquí hay una. Ahí hay una, amigos. Esta está buena, amigos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está amigos Para ustedes Super, super Esta está buena amigos Esta está buena Es que me la robé también amigos Creo, si, vine robada Ahí viene amigos Igual está buena Ahí está Ahí está amigos Para ustedes Super Super, super Super, super También agresivas amigos Ahí está Ahí está amigos Ahí está Que les dije amigos Están bien agresivas Miren Ahí abajo están amigos Wow Las veo ahí abajo Ahí está ahí hay algo bueno amigos ahí hay algo bueno amigos una buena trucha amigos ahí está amigos se enganchó amigos ahí hay otra amigos no viene haciendo peso pero está ok ahí viene miren eso amigos ahí está aquí está aquí está aquí está ahí está amigos ahí hay una buena amigos esta si está buena amigos ya perdimos la cuenta amigos esta si está buena amigos miren que hace ahí está tranquila mami tranquila que vas para atrás miren esto amigos que belleza super amigos super todo para ustedes ahí está amigos se enganchó ya se enganchó amigos ahí va ya se enganchó aquí se enganchó ¡Suscríbete al canal! ahi esta amigos se desenganchó amigos ahi esta y se vuelve a desenganchar amigos ahi esta amigos ahora sí esta está buena amigos creo que las grandes están viniendo ya miren esa esta si está buena amigos ahi esta super todo para ustedes amigos miren que belleza esa wow ahi esta amigos ahi viene la otra ah amigos ahi viene por arriba el agua miren eso sinceramente yo creo que llevo ya como 30 esta crucha amigos esta crucha amigos ahi 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 esta ahi ahi esta amigos de nuevo otra 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 más allá mirenla como salta wow ahi 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 todas las truchas buenas ahi 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 pues sinceramente amigos ya he perdido hasta la cuenta cuantas truchas he capturado voy a decir verdad, ya he perdido hasta la cuenta ahí está y todos con el mismo señuelo amigos buena picada amigos ahí está amigos, de nuevo ahí está de nuevo miren eso amigos miren solo truchas grandes amigos, solo truchas grandes ahí está super, super aquí está aquí está aquí está amigos miren eso amigos, una tras otra, una tras otra ahí está aquí está ahí está miren ahí mismo miren, debajo del kayak, ahí está wow wow vamos a soltarlo vamos a soltarlo miren 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 esta está super buena ahí está miren ahi esta amigos otra amigos ahi 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 bueno amigos pues eso ha sido todo por hoy bueno por el momento realmente perdí la cuenta de cuantas truchas he agarrado hoy pues estamos aquí a unos 100 metros de la orilla ok esto es en la bahía de tampa y por la otra parte estoy aquí frente al skyway eso es para que tengan una idea de donde estoy amigos ok nada si les gusto el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero no no